¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos una motocicleta que ya había estado en el canal. Bueno, ustedes no lo saben, pero ya le había hecho un review a la Vortex 300R de mi amigo Angel cuando la tenía. Pero tristemente se borró el archivo, se dañó el disco duro donde guardé todos esos videos y se perdió en el olvido. Así que el día de hoy les traigo otra vez el review que ustedes nunca vieron de la Vortex 300R. Una moto que ya se ha considerado una de las favoritas del mercado mexicano gracias a su apariencia deportiva, el color y obviamente su estilo. En este video vamos a conocer su ficha técnica y prueba de manejo e impresiones del dueño para ver si te conviene comprarte una de estas motocicletas. Así que acompáñenme a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Esta Vortex tiene un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 4 válvulas de OHC de 292 centímetros cúbicos y 6 velocidades. Este mismo nos da una potencia de 26.9 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto. Y un torque máximo de 24.4 newtons metro a 7000 revoluciones por minuto. Esta moto es carburada, el arranque es únicamente eléctrico y cuenta con sistema de enfriamiento por radiador de líquido. La capacidad del tanque es de 15 litros y tiene un rendimiento aproximado de 25 a 28 kilómetros por litro. Pero recuerda que estas cifras suelen variar dependiendo de tu estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta. El chasis es un multitubular y en el apartado de la suspensión contamos con horquilla telescópica invertida y un monoshock en la parte trasera. En el apartado de los frenos cuenta con freno de disco de 300 milímetros y caliper de doble pistón. Y en la parte trasera también cuenta con freno de disco de 220 milímetros con caliper de un solo pistón. La medida de las llantas son 110-70 rim 17 adelante y medida 150-60 rim 17 en la llanta trasera. Las llantas que monta de agencia son marca cordial pero yo recomiendo que para un mejor desempeño en curvas y frenado te recomiendo cambiarlas por unas de mejor calidad. La altura del asiento es de 78 centímetros y tiene un peso total de 158 kilogramos. La iluminación es completamente LED y contamos con un tablero digital bastante completo. El precio de esta itálica Vortex 300R es de 67 mil 999 pesos mexicanos y en dólares americanos es un aproximado de 3 mil 991.24 dólares americanos. En otros países la puedes encontrar como Lonsing GP300 y sus rivales podrían ser la Pulsar RS200, CFMoto 250SR o 300SR, Dynamo SS400, Velocity Scorpion 300 o la Suzuki Gixxer 250. Esta es una moto con gran estética que aparenta una mayor cilindrada, una moto pensada para su uso en ciudad pero que sin problemas puede tener un desempeño decente en pista y en rodadas en carretera, tanto así que tiene su propia competencia la Copa Vortex 300. Y bueno, conociendo toda esta información, vamos a la prueba de manejo. Y bien amigos, pues vamos a comenzar con la prueba de manejo de la Vortex 300R. Una motocicleta que estéticamente me gusta bastante. El buen Alonso le tuvo un pequeño percance con la moto antes de que teníamos programado grabar. Entonces no trae los espejos y trae un poquito de chueco aquí, pero nada que afecte el funcionamiento de la moto. Entonces, pues vamos a comenzar. A primera instancia se siente una moto bastante robusta, se podría decir, con la apariencia deportiva. Se siente bien, es una moto ligera y alcanzó perfectamente bien con los dos pies. Algo que me gusta es que pues el tablero es idéntico al de la Vortex Naked. Y nos da bastante información como revoluciones por minuto hasta las 11.000, nivel de combustible, velocidad a la que vamos, reloj, marcha en granada y el conteo total de kilómetros. Y también neutral, luces altas, izquierda, derecha y listo. Eso sería todo. Yo creo que por ahí también está el check engine y el sensor de temperatura. Y otro detalle bastante útil es que también tiene un puerto USB para que puedas cargar tus dispositivos. Eso está también muy muy cool. Sin más parloteo, vamos a probar la moto. Vean, a la primera prendió. Vamos a darle. Ok. Tiene buen torque. Las vibraciones no son tan notorias y lo cual eso es bastante bueno para un monocilíndrico. Vamos a 6.000 revoluciones por minuto y las vibraciones no son nada molestas. Tiene buena salida. Muy buena estructura el motor. Yo creo que para viajes algo largos no va a estar nada mal. Siento que está súper bien la motocicleta con sus 24 o 25 caballos. Se comporta muy bien. Esta no se siente tan brusca. No se siente apretada. No se siente forzada. Las vibraciones, como les menciono, sí son muy pocas, no tan notorias. Puede ser una motocicleta ideal para subir de cilindrada si vienes de un 150 hasta de un 250. No vas a sentir que sea una moto agresiva. Sí la podría recomendar. No sé si para principiantes. Puede que sí. Con un manejo bastante prudente. Podría considerarse una muy buena primera moto también. Este motor de la Vortex está basado, no quiere decir que sea el mismo, pero como que tomó inspiración o ciertos componentes en una KLX 300 ya bastante en tallita. No podría decir que es un motor probado por Kawasaki porque los componentes de esta son diferentes. Pero el tiempo que lleva aquí en México se ha comportado bastante bien el motor de la Vortex 300 y pues se ha ganado el cariño de muchos monios. Vamos a hacer un rebase. Ya vieron, tiene muy buena potencia para hacer rebases. Aquí en esta curva, después de esta curva voy a hacer otro rebase para que vean qué tal tiene de estructura. Bajamos un poquito la velocidad. Ya vieron, toma muy bien la curva. No la estoy acostando, pero la toma bien. Vamos, 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 vamos. Eso. Bien. Lo hace bien. Viene la otra curva, 90. Ok. Lo tomamos bien. Ok. Un poquito despacio porque no me acomodo, pero ahí la llevamos. 90. Yo creo que sí se logra, yo creo que sí se logra. A menos de que se atraviese algo, vamos a bajar un poco aquí la velocidad, pero vemos que la recta está limpia. Vámonos, 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 vámonos. 99 aquí ya llegamos a 100 en quinta me ayudó un poco la bajada pero se siente bien sin problema me puede dar un poquito más de velocidad yo creo que 120, 130 sin que se sienta tan forzada es una moto ideal para ciudad si quieres salir a carretera un viaje no tan largo yo creo que si lo puede hacer es una muy buena moto yo si la recomiendo me está encantando Vortex 300 pues ha tenido un gran recibimiento aquí en México y en otros países donde también la venden tal vez con otro nombre la verdad se ha hecho bastante popular primero llegó con Vortex Naked y ahora Vortex 300 R la estética pues también está de lujo es una moto bastante bella por donde la mires tal vez una persona que no sepa de motos la pueda confundir con un motor más grande o hasta otra marca se agarra bastante bien a las curvas la suspensión invertida adelante absorbe bastante bien las irregularidades del camino no siento que sea algún impedimento y eso pues también ayuda a que tomemos las curvas con un poco más de precisión y no nos sintamos inestables estables está perfecto el monoshock también se comporta muy bien en la parte de atrás la posición de manejo se siente bien no tan tirada hacia abajo si tiene posición deportiva pero no tan agresiva como una super sport entonces no creo que sea tan cansada en tu día a día en la ciudad tal vez en un viaje un poquillo más largo ya comienza a ser algo molesta en las muñecas y tal vez en la espalda baja pero por el momento se siente bien se siente cómoda para tu día a día la posición no voy tan agachado vamos a ver aquí que tal la suspensión super bien super bien vamos a hacer una prueba de frenado aquí ok prueba delantera no se amarra tienes que tener un poco de precaución con el freno trasero ya que ese es el que se amarra y se llega a colear la motocicleta vamos a hacer otra prueba ok se bloquea el freno trasero pues no se colea tanto no sientes que pierdas el control entonces yo creo que está bien vamos a hacer una frenada un poquito brusca uy ya vieron se escucha rechimido hacer otra ok yo creo que con unas llantas de mejor calidad ahorita trae las de agencia unas llantas cordial que no me gustan pero unas michelin unas firelli yo creo que le caerían como en ello el dedo y checamos radio de giro después de este carro checamos radio de giro vamos a ver vamos a ver vamos a ver uy ah bajé el pie pero porque me machuqué el dedo pero es porque esta moto ya de por sí está un poquito chueca de aquí pero el radio de giro para ser deportiva considero que está bastante amplio podría costarte un poco de trabajo tal vez para filtrar y meterte en lugares un poquito estrechos pero no está mal tiene un buen radio de giro vamos a darle otra aceleración y listo ok me está encantando la moto se está comportando muy bien se está comportando de lujo la Vortex 300R es una motocicleta que recomiendo me gusta se mueve bien para ser itálica no normal tiene un buen desempeño no llega al grado de una japonesa una india pero se defiende bien en manos correctas si les puede sacar un sustito a motos 250 japonesas me gustó vamos a preguntarle al dueño que tal se siente con su moto la verdad yo estoy fascinado es muy divertida la motocicleta como les repito es divertida es muy bonita y pues no está tan cara la verdad yo creo que si me andaba comprando una me gusta que tenga radiador de líquido y no de aceite entonces eso creo que le da un gran plus pero pues vamos a preguntarle al dueño que tal se siente con su motocicleta que experiencia nos puede dar y terminamos este video hola mi nombre es Alonso y soy el dueño de esta Vortex 300R quería subir de cilindrada y vi varias opciones y esa me convenció bastante por algunas prestaciones que tiene que otras motos pues me he sentido muy a gusto la verdad es que tiene muy malas opiniones la verdad pero en lo personal y que ya llevo un rato con ella me ha gustado bastante digo si no es como catalogada de las motos más deportivas pero se defiende bastante bien pues mira yo creo que por el precio la verdad es que yo creo que ahorita es perfecta no es la moto perfecta porque pues si el precio calidad está muy bien no le cambiaría nada bueno yo si la uso diario la verdad es que pues es cómoda la verdad para filtrar arrebasar y todo eso la moto se comporta muy bien igual ya la he sacado a carretera y lo que me gusta de la Vortex es que precisamente no es una moto muy rápida pero se defiende muy bien en la pista en la carretera mira lo máximo que le he sacado a tablero son 150 que realmente no considero que sea eso tal vez si bien levanta los 140 como dice en su ficha técnica si la recomendaría igual bueno dependiendo de que está buscando la persona pero si si recomiendo la Vortex yo creo que eso de si dependiendo del manejo pero yo creo que es un consumo adecuado la verdad es una moto muy divertida tiene buena frenada tiene una aceleración con corda al motor que tiene la verdad es muy muy divertida si la recomendaría para aquellos que están aprendiendo o que quieran aprender a manejar una super sport creo que trae una buena forma vas bastante bien inclinado puedes adoptar buenas posturas y se presta bien para las curvas lo único a lo mejor yo unas llantas un poco mejores para que vaya sin miedo pero en general me gustó bastante la sensación que tiene la iluminación la verdad es que tiene poquita iluminación siento que no que no alumbra tan capo si se puede decir que tocan si me compraré una 300R para uso diario creo que no consume mucha gasolina entonces va a estar divertido y bien amigos pues ya vimos las opiniones de dos personas diferentes y obviamente del dueño puedo considerar que es una motocicleta bastante divertida bastante completa me gustó mucho la estética inigualable siento que es de 10 tal vez si la sacaran en otros colores también pegaría bien considero que es una cilindrada adecuada el desempeño es bastante bueno refiriéndonos a que es una motocicleta 300R de origen chino si lo podremos decir así pero considero que lo que es esta motocicleta y tal vez la VX son de las motocicletas que han limpiado y cambiado la reputación de Itálica ya que pues esta es una Itálica y se comporta bastante bien a mi en lo personal me gustó bastante si me la andaba comprando retomamos un punto que si tiene cualidades deportivas ya que la misma Itálica tiene una copa con esta motocicleta la Itálica Vortex 300 entonces pues si es un 10 de 10 yo te la recomiendo y pues nada amigos eso ha sido todo recuerda si te gustó este video dale like y compártelo con un amigo que se quiera comprar una Vortex 300 o una Vortex 300R no olvides suscribirte y darle like a este video eso me ayuda bastante para que YouTube pues siga recomendando los videos y sigamos creciendo esta bonita comunidad también no olvides seguirme en mis redes sociales te las voy a estar dejando aquí en la descripción sígueme en Instagram como AndyCastillo ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube que motos estoy probando y que videos estoy haciendo también no olvides pasarte a la página de Facebook ahí me encuentras como AndyCastillo7 ahí encuentras los videos que ya subimos aquí en YouTube pero ahora los puedes ver en Facebook y por último pásate al bonito TikTok ahí hacemos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas y tenemos la bonita sección de conociendo motocicletas en un minuto o tal vez más ahí me encuentras como AndyCastillo y bueno amigos por mi parte eso ha sido todo por parte de esta bonita Vortex 300R también ha sido todo quiero hacer un agradecimiento a mi amigo Alonso que nos prestó esta motocicleta que es suscriptor muchas gracias bro te mando un saludo estás aquí pero cuando lo estés viendo en tu tele o en tu casa saludos bro me despido yo soy AndyCastillo y nos vemos hasta el próximo video chao y y y y y Gracias por ver el video.